Con información nacional, el Hospital Móvil de Pedernales recibió oxígeno gratis para atender a los pacientes con COVID-19 gracias al apoyo de la Fundación María Gracia, el Fideicomiso Salvar Vidas, ESE y la Prefectura del Guayas. En esta unidad de salud también se registran otras necesidades. Como parte de la campaña solidaria Oxígeno para Guayas, el insumo también llega hasta la provincia de Manaví. El Hospital Móvil de Pedernales recibió 15 tanques de oxígeno y sus kits gratuitos. Estos reguladores ya vienen listos para utilizar. Cada uno viene con sus vasos humidificadores, viene con sus cánulas y también efectivamente el regulador con COVID-19. Entonces, los equipos vienen directos para ser utilizados. De parte de la Fundación María Gracia y el Fideicomiso Salvando Vidas, queremos hacerle este aporte de los pacientes de los virus de oxígeno, incluyendo todos sus accesorios. El día lunes probablemente se haga una nueva entrega de equipos de protección personal para los médicos y las enfermeras que están trabajando ahorita en este hospital. La donación que beneficiará a los habitantes que lleguen a recibir atención médica en este centro de salud provisional se da gracias a la colaboración solidaria de la Fundación María Gracia, el Fideicomiso Salvar Vidas, Ecuador y la Prefectura del Guayas. Agradecer la infinita bondad del pueblo de Pedernales con el Hospital Móvil de Pedernales. A nombre de los pacientes, a nombre de los profesionales, estamos eternamente agradecidos. Créanos que esto nos ayuda mucho a salvar vidas. La unidad de salud móvil se instaló en ese cantón desde noviembre de 2018 y por el tiempo de uso se registran daños en los compresores de aire y desgaste en las carpas, por lo que también piden ayuda. Dentro de las carpas que han perdido ya su calidad de vida promedio, ya entran los rayos solares directos a los pacientes, a los profesionales y hacia adentro es insoportable la temperatura. ¿A causa de qué? A causa de que los compresores no funcionan.